Se inició la vacunación para embarazadas, de 28 semanas a más de gestación en la región Lambayeque. Las madres acudieron a los puntos de inmunización, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Bueno, como hospital estamos poniendo el hombro para el apoyo a la región con la vacunación, ya que como unidad ejecutora no tenemos población asignada, sin embargo, estamos apoyando, poniendo nuestro granito de arena, se ha movilizado todo un equipo multidisciplinario para este fin, enfermeras, médicos, técnicos de enfermería, digitadores, para atender a nuestra población de mayores de 60 años y mujeres gestantes con más de 28 semanas. La vacunación se realiza desde esta 22 y culmina el 24 de junio. Las gestantes deberán portar sus certificados médicos que acrediten el tiempo de embarazo. Recién se ha iniciado el día de hoy para ellas. La gestante acude, firma su consentimiento informado y tiene que portar su carnet de controles prenatales, donde el médico de triaje verifique que evidentemente tiene más de 28 semanas para poder acceder a la vacunación. Uno de los locales de vacunación es el Hospital Docente Las Mercedes. Además de ello, se vienen atendiendo también a los adultos mayores de 60 años a más. Nosotros somos hospital de referencia, no tenemos una población asignada, así es que estamos atendiendo a la demanda a las gestantes que acudan aquí y tengan a bien atenderse aquí en nuestro vacunatorio. ¿Cuántas vacunas se han recibido para ahora? Hemos recibido un total de 198 dosis. Doña Daisy Marilú Pérez fue una de las madres gestantes beneficiadas con esta campaña. Tiene 29 semanas de embarazo y espera que al recibir la dosis pueda proteger al bebé que viene en camino. Bueno, pues mucha esperanza, pues, ¿no? De que, pues, ya tengo la primera dosis, también lo estoy gestando y creo que mi bebito también ya viene con anticuerpos también. ¿Cuántos meses deje esa seducción? 29 semanas con dos días. ¿Le han dicho algún tipo de precaución? Sí, pues que tengo fiebre o malestar, que teme paracetamol, o que me acerque al centro de salud de tu boca. ¿Qué le dirían a las demás madres que están en esa misma etapa de vacunación? Que no tengan miedo de vacunarse, que vengan, que puedan, porque es para el bienestar también de nuestro país, ¿no? No queremos mejorar y hay que ser conscientes y acercarnos a vacunarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!